En este momento vamos a hablar y le agradecemos mucho también realmente tenemos conectado a Leopoldo Moró, que lo conocemos todos, es diputado nacional por el Frente de Todos Leopoldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos, te saludamos acá Nahuel y Tomás, buen día ¿Qué tal? Buen día, un gusto de estar con ustedes El gusto es nuestro realmente, y en principio con lo que todo indicaría que va a ser el tema de hoy salvo que suceda otra cosa, sobre el llamado tractorazo que ya está empezando en algunos lugares recién Matián Osculpa nos dijo que no es un sector del campo, sino que es un brazo de Juntos por el Cambio que está protestando, bueno, ¿cuál es tu opinión de la marcha y de los motivos que estamos tratando de encontrar de esta marcha? Bueno, está muy claro que es un maquillaje de, efectivamente, en esto yo coincido con Culfas un sector político partidario que está tratando de provocar un enfrentamiento artificial, diría yo entre un sector de la actividad productiva y el gobierno es una puesta en escena, hasta con tractores que sacan de los museos, tractores viejos para dar la sensación de que quienes vienen son productores que están pasando situaciones muy críticas cuando en realidad esos tractores se los sacan de los museos, los ponen en algún camión playero y los traen hasta las puertas de Buenos Aires porque si trajeran los tractores con los que realmente hoy se trabaja el campo la imagen sería diametralmente puesta porque son tractores con aire acondicionado, con wifi algunos hasta con un pequeño televisor, con computadoras que prácticamente procesan toda la actividad que desarrolla esa maquinaria así que bueno, nada, es una puesta en escena que no le hace bien al sistema político de la Argentina pero que además no tiene ni siquiera el acompañamiento de los productores porque acá hay que diferenciar lo que son los productores que realmente trabajan su propia tierra y aquellos otros que han abandonado el campo viven en las grandes ciudades y han cedido sus tierras a los grandes puntos de siembra que están vinculados a su vez por las firmas exportadoras son dos cosas distintas Leopoldo, estuviste hablando estos días obviamente también de otro tema de la semana, sin duda este copamiento realmente del Consejo de la Magistratura y como una idea de fuerza me interesó lo que dijiste anoche en C5N que estaban poniendo en peligro el último bastión que tienen los grupos dominantes en la Argentina bueno, si nos podés desarrollar sobre este concepto Sí, a ver yo parto de una pregunta que me parece elemental y que deberíamos hacernos todos los argentinos ¿por qué después de 16 años 16 años la Corte de repente le dio a la conclusión de que la ley de creación o mejor dicho la ley con la que funcionaba el Consejo de la Magistratura es inconstitucional es un poco raro después de 16 años que llegue a esa conclusión y en la respuesta a esa pregunta yo creo que está la explicación de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y cuál es la respuesta lo que sucede acá es que el Consejo de la Magistratura había empezado a avanzar en el reemplazo en la renovación de fundamentalmente los jueces federales de Comodoro Pi y los camaristas de Comodoro Pi ¿y por qué digo en particular de Comodoro Pi? porque allí es donde los grupos dominantes de la Argentina con la Corte incluida lograron establecer digamos una trinchera en la cual poder resguardar sus intereses ¿y cuáles son esos grupos dominantes? bueno la embajada norteamericana el grupo Clarín un pequeño grupo de empresas nacionales y también algunas extranjeras por eso la Cámara de Comercio de las empresas estadounidenses en Argentina junto con IDEA una semana antes se pronunciaron en el sentido de que el Procedido debería asumir rápidamente la presidencia del Consejo de la Magistratura no lo hizo la Cámara Argentina Española ni la Cámara Argentina Francesa lo hizo la Cámara que representa las empresas estadounidenses en Argentina porque la embajada norteamericana hace ya mucho tiempo no solamente en Argentina sino en toda América Latina empezó a transitar un camino que es el del Loferro o sea precisamente la guerra judicial contra los gobiernos populares dejaron de reclutar coroneles y generales para el golpe de Estado y empezaron a reclutar jueces y fiscales para que condicionaran a los gobiernos populares bueno y ese reclutamiento dio como resultado a Comodoro Pi por eso todas las causas que se transmitan fuera de Comodoro Pi las llevan rápidamente a ese lugar a esa guarida donde están estos jueces federales y estos camaristas que estaban empezando a ser digamos producto de un proceso de renovación que venía avanzando en el Consejo de la Magistratura con concursos de los oposiciones antecedentes que permitían suponer que en un plazo razonable iban a reemplazar a muchos de ellos que estaban designados a dedo por el maquerismo no habían atravesado ningún tipo de concurso entonces este grupo de dominantes dijeron no, eso no puede ser hay que interirlo manotiemos el Consejo de la Magistratura y ahí es donde provocan este asalto derogando una ley después de 16 años y lo que es peor restableciendo una que ya había sido derogada por el Parlamento lo que significó que la Corte se arrogó el derecho a legislar esto es como si el Congreso un día se reúne y a través de una resolución anula una sentencia de un juez y un disparate bueno la Corte hizo lo mismo al revés Leopoldo buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andás? bien, bien Tomás un gusto hablar con vos ante esta situación la verdad que lo que uno además espera o o también era una de las cuestiones principales de este gobierno al empezar era la reforma ¿no? de la justicia cambiar este tipo de prácticas vos ¿qué pensás que se puede hacer? ¿no? porque hasta ahora pareciera como que la justicia casi que no se puede tocar ¿no? porque saltan estas cosas o también digamos pensemos que el gobierno no llegó ni siquiera a nombrar el procurador digo que que es algo que hasta hasta antes se le permitía a cualquier gobierno casi o que no no era tan complicado nombrarlo ¿no? entonces ¿cuál ves ahí la salida o la mejora en esta situación judicial? yo creo que hay que poner en marcha diversos mecanismos que concurran a la necesidad de reformar el poder judicial en primer lugar creo que hay que ampliar el número de miembros de la corte yo no hubiera empezado con la idea de la autodecuración de la justicia o tratando de reformarla de abajo hacia arriba porque no justo no la justicia a mi no me gusta pero es así tiene una estructura vertical casi aristocrática te diría yo por eso todas esas terminologistas supremos el alto tribunal etcétera etcétera entonces yo creo que aquí por la cabeza del poder judicial y la reforma tiene que empezar por allí entonces yo creo que hay que ampliar el número de miembros de la corte además ya está a la vista que esta es una corte escuálida vacía con dos miembros de la corte que entraron por la claraboya con un decreto de necesidad y urgencia de un presidente cosa que no ocurrió nunca en la historia judicial argentina es una corte agotada digamos entonces yo creo que hay que ampliar el número de miembros de la corte esto se logra con una ley simple en el Congreso no hacen falta dos tercios no hace falta una mayoría especial y creo que esa decisión hay que acompañarla respaldarla con la participación ciudadana a través de un referéndum yo creo que hay que hacer un referéndum para consultar a la sociedad acerca de la necesidad de la reforma de la justicia argentina del mismo modo que en su momento por ejemplo Alfonsín apeló un referéndum para resolver un gravísimo problema de política internacional como era el acuerdo por el canal de Vigla me parece que si logramos que el parlamento avance con proyectos que ya hay en el senado por ejemplo incluso de senadores que no son del oficialismo como el caso de Rodríguez o el senador de Río Negro se avanza en la ampliación del número de miembros de la corte y eso se respalda con un referéndum yo creo que podemos destrabar esta situación en cuanto a lo que lo que está haciendo la bicameral de inteligencia que es un tema que en muchos medios se trata de ocultar y que habla un poco de una trama que también tiene a la justicia y también tiene a un sector de la de la oposición ¿no? ¿cómo está avanzando eso? y si también hay ligazón ahí con cosas que funcionan en Comodoro Piste absolutamente vos hablabas en el clavo una de las razones que provocó pánico en la corte y por eso decidieron asaltar el consejo de la magistratura es que en un fallo absurdo ridículo vergonzante dos camaristas precisamente uno de ellos Bertucci puesto a dedo por Macri en ese lugar y Lorenz que era visitante de la Quinta de Olivo para ir a jugar al tenis con Macri dictaron hace poco vos recordarás una sentencia diciendo en la causa del super espionaje que se tramitó en Loma de Zamora que todo eso era cuestión de cuentas propistas cuatro o cinco perefiles que habían llevado adelante ese espionaje ilegal cuando estamos a la vista ya sobran los testimonios de que se trató de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política instrumentada por las autoridades que tenían el control del Estado a partir del 2015 bueno ese fallo a la semana siguiente se cayó solo cuando se conoció el famoso video de la gestapo sindical que se había grabado en el banco de la provincia donde entre otras cosas además de ministros etcétera participaban tres jerarcas del AFI y además provocó que se rompiera la cadena de silencio y de lealtades porque esos llamados cuentas propistas no, a nosotros no nos van a enchufar todo esto y empezaron a hablar denunciando precisamente que habían recibido órdenes de las máximas autoridades de la agencia federal de inteligencia entonces eso es claro que hay una ligazón muy íntima entre lo que ha hecho la corte y el avance que han tenido las investigaciones en materia de espionaje ilegal y persecución política no solamente el sede judicial en causas que se han ido tramitando que también se las llevaron de prepo a comodoro pino donde las quieren meter en la máquina de triturar papeles como la causa por ejemplo del espionaje sobre los familiares de los submarinos de la raza del juan la causa del espionaje como dije de Loma de Zamora que es la causa más de mayor envergadura bueno todas las que se han conocido el avance de eso y el avance de las investigaciones que hemos hecho nosotros en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia bueno eso es lo que tratan de frenar entre otras cosas Leopoldo Morota agradecemos mucho estos minutos con Radio Rebende no gracias a ustedes por haberme comunicado gracias muy amable gracias Gracias por ver el video.